Si una orquesta tuviese que hablar de los dos Sería más fácil cantarte un adiós Hacernos adultos sería un creyendo de un violín letal El tambor anuncia un mal temporal y perdemos la armonía Ponme algo de música ligera porque me siento ausente Que sea ligerísima palabras y más misterio Y alegre solo un poco Ponme algo de música ligera silencio inquietante Para escapar de este poco de dolor Que nos arrastre a los dos y no queremos Si bastase un concierto o una simple canción Para ver una flor nacer entre tanta ruina A Dios pediría que calmase un poco esta temporada Aunque de nada valdría Ponme algo de música ligera porque me siento ausente Que sea ligerísima palabras y más misterio Y alegre solo un poco Ponme algo de música ligera silencio inquietante Para escapar de este poco de dolor Que nos arrastra a los dos y no La música de fondo en los supermercados La carta tu vecina en la cola del paro La escucha el milionista la gente Es como ese martillo dentro de tu cabeza Entra en tu pensamiento sin dar Te apenas cuenta que es lo que estás haciendo En esta fiesta de mierda Y piensas que se escapa tu vida Llenos de indiferencia No pensamos en nadie Que sea ligerísima Que sea ligerísima Palabras y más misterio Y alegría solo un mejor Toda la música ligera Silencio y quieta Para escandar este poco de dolor Que nos arrastra los dos Y no queremos Gracias, gracias, gracias Gracias